en TV Estrella, en TV Estrella, TV Estrella te acompaña en todo lugar. Calla, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí en su programa El Evangelio es Poder de Dios. Estamos agradecidos con Dios por un programa más que estamos desde aquí de las instalaciones de TV Estrella, Canal 25. Estamos contentos por estar esta tarde en este lugar y poder compartir la palabra con ustedes. Soy Ronnie Rápalo, soy maestro de la Escuela de Evangelismo y estamos gozosos, totalmente gozosos de estar un programa más aquí con todos ustedes. Y pues ya llevamos dos programas de estar recibiendo mensajes para que usted pueda participar en el premio de 2000 Empiras en producto en Ferretería La Roca. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Simplemente mandar un mensaje al número que aparece ahí en su pantalla, 99970812. Mande un mensaje, su nombre completo de donde nos está escribiendo, donde vive usted y su número de teléfono. Allí al 99970812. Usted manda un mensaje allí y usted automáticamente está participando en el premio de 2000 Empiras en productos de Ferretería La Roca. Ferretería La Roca está, Ferretería La Roca número uno en Florida Copán y Ferretería La Roca número dos aquí en la entrada Copán. Y bueno, ya tenemos algunos participantes que en los programas anteriores nos han mandado mensajes. Juana Hernández de Florida Copán, Daniela Ríos de Nueva Esperanza, Ángel Marcial Orellana del Paraíso Copán, Margarita de La Colmena, La Jigua Copán, Silvia Peraza del Barrio Suyapa aquí en la entrada, Karina del Barrio El Centro aquí en la entrada, Cándida Martínez del Barrio El Dorado de la entrada, Nubia Reyes del Barrio Progreso, Rolandito Rivas del Barrio Progreso, María del Carmen Ramos de La Bella Vista aquí en la entrada, Marina Mejía, ella creo que es de Florida Copán, y Daisy Janet García de la Colonia 6 de Mayo. Así que usted puede enviar un mensaje, su nombre completo, en donde vive y estará participando automáticamente en el premio de dos mil empiras en producto en Ferretería La Roca de nuestro hermano y amigo Sergio Enrique Perdomo. Dos mil empiras se le entregarán en productos, vamos a hacer la subasta el lunes 6 de diciembre aquí en este programa, y el que salga ganador o ganadora será, el papelito que salga, perdón, será el ganador o la ganadora de dos mil empiras en producto. No es en efectivo, es dos mil empiras en producto, esto es en Ferretería La Roca, usted va a ir a Ferretería La Roca y va a tener el derecho de llevarse dos mil empiras en producto, en lo que usted quiera, cemento, en lo que usted quiera, dos mil empiras. Así que, mande su mensajito, también estamos por, puede mandar un mensajito por WhatsApp, también puede mandar un mensajito por Facebook. Así que, usted puede participar de todas maneras y puede mandar un mensajito normal. Así que, aproveche esta oportunidad de poder ganarse dos mil empiras en producto en Ferretería La Roca. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, nos escribe una hermana, bendiciones hermano, me llamo Merluza Elizabeth Romero de Chalmeca, lo estamos viendo, me puede anotar en la subasta. Ok, solo me tiene que enviar donde vive y su número de teléfono para poder anotarla. Amén, aleluya. Estamos agradecidos con Dios por este maravilloso día. Escuela de Evangelismo, escuela que está capacitando a muchos cristianos para la predicación del evangelio. Y pues, hoy, lamentablemente no tengo fotos, pero sí las voy a tener el próximo programa, porque tuvimos una cruzada el sábado pasado, el sábado 20 de noviembre tuvimos una cruzada en el barrio Suyapa. Así que, fue una gran bendición. Los alumnos salieron por muchas casas predicando el evangelio. Y en la noche tuvimos una reunión a las seis de la tarde ahí en la iglesia Cristo Misionera del barrio Suyapa, del pastor Pedrito Cortés. Fue una gran bendición. El Señor hizo muchos milagros y en el día se predicó el evangelio y muchas personas vinieron al conocimiento de Cristo. Eso es lo que están haciendo los alumnos de la escuela de evangelismo. Estamos predicando el evangelio. Necesitamos predicar el evangelio. Es una orden predicar el evangelio. Es una orden dada por Dios y las órdenes solamente hay que cumplirlas. Así que, mis hermanos, estamos enseñando esto a los alumnos de cómo predicar el evangelio. Muchas personas no saben qué le van a decir a otra persona para predicarles el evangelio. Muchas personas no saben ni aún cómo presentarse, les da temor. Pero, ¿sabe? En la práctica se quita todo eso. Así que, estamos gozosos por esta cruzada que tuvimos el sábado anteayer, sábado 20 de noviembre. Una gran bendición. Debemos de predicar el evangelio. Si queremos vivir en un país mejor, prediquemos el evangelio. Si queremos que las personas cambien, prediquemos el evangelio. Si queremos que las personas vayan a la iglesia, prediquemos el evangelio. Si queremos que nuestras autoridades cambien, cuando usted tenga la oportunidad, predique el evangelio. Pero si hay algo que podemos hacer por ellos, quizás no lo vemos, pero sí podemos orar por nuestras autoridades. ¿Sabes? Yo siempre he pensado que debemos de orar por nuestras autoridades. No solamente cuando vengan las elecciones, debemos de orar siempre, todos los días. La Biblia nos manda a nosotros, los cristianos, a orar por nuestras autoridades. Y estamos en una semana crucial para nuestro país. Una semana, mis hermanos, donde la iglesia tiene que tomar ese rol, ese papel protagonista. No para discutir con nadie de quién va a ganar y quién no, quién es el mejor, no. Sino para hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo, lo que nosotros debemos de hacer como iglesia, es orar. Los alumnos de la Escuela de Evangelismo, todos los, desde hoy hasta el domingo, nos estaremos levantando una hora diaria en la madrugada a orar. No vamos a orar por nosotros, no vamos a orar por nuestra familia. Vamos a orar para que el proceso electoral se dé de la mejor manera posible. Para que no haya ninguna cosa que lamentar. Para que la mano de Dios, la misericordia de Dios, mis hermanos, y esa paz de Dios reine en cada corazón. En el corazón de todos los que están en la política de todo esto. Y entonces vamos a clamar al Señor. Y yo le invito a todos ustedes, todos los cristianos, que clamemos al Señor. Sabed, debemos de clamar al Señor por nuestra nación, por Honduras. Esta es una semana crucial para nosotros. Las cosas que se avecinan, así como están, no son nada alentadoras. Pero la iglesia tiene que surgir en medio del desierto, en medio de las circunstancias, por muy difíciles que sean. Allí la iglesia tiene que resurgir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a clamar al Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. Así que vamos a clamar al Señor. Vamos a escuchar una alabanza. Y vamos a tener una lectura de la Biblia que tiene mucha relación con la oración. Vamos a escuchar una alabanza. Y pronto regresamos aquí en su programa. El Evangelio es poder de Dios. ¡Gracias! ¡Es la necesidad! Enciende una alabanza. ¡Gracias! Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad por Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad por Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro A quien iré Señor sino a ti Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro A quien iré Señor sino a ti Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad por Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro Te pido perdón por mi ciudad Y busco tu rostro Te pido perdón por mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad y sanaré Señor damos paz Señor a mi ciudad si Dios te pido de Dios por mi ciudad ahora me huido y busco tu voz, tu honor a quien iré a quien iré Señor a mi Señor damos paz Señor a mi ciudad y busco Señor por mi ciudad ahora me huido y busco tu voz, tu voz a quien iré Señor si no a ti oh si Señor pedimos por la paz de nuestro país que tu paz reine Señor sobre nuestro país Señor para que aquellas personas que tienen malos pensamientos en contra de nuestro país tu desvíes esos pensamientos que ellos puedan ser que tu puedas poner una ceguera en ellos Señor todas aquellas personas que tienen malas intenciones para este país hermoso Señor pueda retroceder en el nombre de Jesús oh Padre en el nombre de Jesús pero también te pedimos que ilumines la mente de esas personas que están Padre para cargos públicos para presidente diputados alcaldes Señor que ellos puedan tener el temor tuyo y que tu paz esa paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento puede estar Señor en cada corazón en cada familia representada en Honduras Señor Señor que no tengamos nada que lamentar sino que tu paz reine en cada corazón que nosotros como iglesia Señor clamemos a ti por nuestra nación gracias Señor gracias porque en cualquier necesidad en cualquier momento de angustia podemos acudir a ti y tu nos escuchas en el nombre de Jesús amén y amén aleluya gloria al nombre de Cristo estamos agradecidos con Dios Dios es un Dios bueno ok mi hermano mando un saludo a mi hermana Merly Romero allá en Chalmeca está participando y también a mi hermano Edwin André Martínez de aquí el barrio San Antonio en la entrada de Copán Dios le bendiga a mi hermano ya está participando y también me llamaron vamos a ver me llamaron del 95 07 29 12 pero que tal hermana si después del mensaje yo le devuelvo la llamada por si usted quiera si es alguien que quiere participar pues yo le voy a llamar y estará participando aquí repito el número 95 07 29 12 después del mensaje porque cuando estamos en el mensaje pues no recibo ninguna llamada verdad así que Gisela Romero también estamos viendo su programa Dios le bendiga de Chalmeca Copán Gisela Romero y Merly Romero son estudiantes de la escuela de evangelismo allá en Chalmeca Copán Dios les bendiga así que mis hermanos y esto va para toda la iglesia debemos reclamar al Señor ¿saben mis hermanos? debemos de orar sin desmayar de eso quiero hablarles esta tarde en estos minutos que tengo debemos de orar sin desmayar y hay un una parábola que me encanta mucho y y el Señor siempre nos enseña por parábolas o sea algo muy hermoso una parábola es una narración más o menos extensa que se deduce a una enseñanza moral o religiosa o sea una parábola es para enseñarnos sobre la vida cotidiana y en el evangelio de Lucas capítulo 18 hay una historia bien maravillosa de cómo debemos orar pero no solamente cómo debemos de orar o sea cuánto debemos de orar y es la parábola de la viuda y el juez injusto y quiero leerles en el versículo 1 hasta el versículo 8 dice también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar recuerda el tema debemos de orar sin desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de Sid aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el Señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra mire que hermosa parábola gloria al Señor debemos de orar sin desmayar y como le repito estamos en una semana trascendental para nuestro país se han escuchado tantas cosas por redes sociales amigos que se enojaron porque uno le va a un partido otro le va al otro familias descontentas por esto por esta cuestión de de los partidos políticos porque parece que nos han sembrado como odio miramos los anuncios en la televisión de los partidos políticos y todo es odio todo es en contra de esto o sea nadie propone propuestas sino odio ahora estamos viendo todo esto y nadie está exento de todo esto y como iglesia no debemos de quedarnos callados o sea debemos de reaccionar ¿en qué? ¿cuál es el papel que la iglesia debe de jugar en los problemas que enfrenta el país? les repito estamos en una semana trascendental ¿cuál debe de ser el papel de la iglesia? no nos vamos a pelear por partidos políticos claro que no no vamos a ir a insultar a nadie claro que no y que terrible pero que terrible es escuchar a un cristiano defendiendo un partido político insultando al oponente eso es terrible ¿cuál debe de ser el papel de la iglesia? mis hermanos como iglesia no debemos de estar desapercibidos de los problemas que enfrenta nuestro país somos la luz del mundo y también somos la sal de este mundo en nuestro país en Honduras la iglesia de Honduras es la luz de Honduras así que debemos de orar por nuestras autoridades todos los días para que tengan el temor de Dios porque nosotros la iglesia somos los representantes de Cristo aquí en la tierra y nuestra responsabilidad es orar por nuestras autoridades si todos los cristianos oráramos por nuestras autoridades todos los días se imagina usted si todos los cristianos sume usted la cuenta de todos los cristianos en Honduras solo estoy hablando de los cristianos en Honduras la iglesia en Honduras si todos los cristianos dejáramos de culpar señalar juzgar a X o Y persona porque está se está robando el dinero hay actos de corrupción y empezamos a molestarnos y muchos empiezan a escribir en las redes sociales hasta palabras vulgares pero si todos los cristianos nos pusiéramos de acuerdo a orar mis hermanos yo sé que el Señor haría algo si todos los cristianos en vez de señalar o juzgar empezáramos a orar por nuestras autoridades las cosas fueran totalmente diferentes y yo sé y conozco personas que oran por las autoridades todos los días sé que sé que hay muchas pero también sé que hay muchos que ofenden con sus mensajes en las redes sociales degrinando a cualquier político ese es nuestro no es nuestro papel esa no debe ser nuestra conducta ante las adversidades que estamos viviendo el rol de la iglesia es orar y les leo esta parábola de la viuda y el juez injusto porque debemos de aprender algo de esta historia maravillosa y que más en estos tiempos tan difíciles que como nación estamos viviendo porque no podemos negarlo claro que estamos viviendo tiempos difíciles en Honduras muchas personas están yéndose para Estados Unidos o para otros países porque hay escasez de empleo hay muchas cosas pero como iglesia nuestro rol es orar y también predicar el evangelio ese es el rol de la iglesia entonces debemos de orar siempre debemos de orar persistentemente por lo que queremos al persistir en la oración crecemos en carácter fe y esperanza fíjese ustedes debemos de orar persistentemente para lograr lo que queremos esta viuda nos está dando esta historia de la viuda y los jueces injustos nos está dando una gran lección esta viuda era persistente con lo que quería y de ser tan persistente logró lo que quería si queremos vivir en un país mejor en un país sin tanta corrupción le digo sin tanta porque es mentira que va a haber cero corrupción y que vamos a vivir en el país de las maravillas no van a haber problemas siempre pero en nuestro país mis hermanos no podemos negar esto en nuestro país es demasiada la corrupción y la iglesia critica pero no oramos aunque sé que hay muchos que lo hacen pero debemos de ser persistentes por eso digo yo debemos de orar por nuestras autoridades gubernamentales todos los días todos los días es todos los días no solamente cuando vienen elecciones políticas y que el panorama se mira feo no todos los días debemos de orar mis hermanos Dios escucha las oraciones de sus hijos Dios siempre nos va a escuchar si usted lee detenidamente esta parábola de la viuda y el juez injusto nos vamos a encontrar muchas cosas y vamos a encontrar un contraste entre el juez injusto y el juez justo que es Dios esto es un contraste ahora para los que no saben que es un contraste es una contraposición o diferencia que existe entre personas o cosas entonces hay un contraste porque aquí se está refiriendo a una viuda y un juez injusto pero nuestro Dios a ese Dios que clamamos es un Dios y es un juez justo entonces hay un contraste entre el juez injusto y nuestro Dios justo vamos a ver algunas características número uno la viuda era ajena al juez o sea no era ni siquiera familiar del juez que pasa con nosotros pero nosotros somos el pueblo de Dios y Dios conoce y ama a los suyos fíjese el primer contraste la viuda era ajena a este juez injusto y sin embargo ella iba a cada momento para que se le hiciera justicia ella buscaba al juez injusto nosotros somos el pueblo de Dios y si nosotros clamamos a un Dios que es justo como no nos escuchará número dos la viuda era una solo una y esa persona esa viuda de tanto persistir logró lo que quería la viuda era una los elegidos de Dios somos muchos suponga usted todos los cristianos de Honduras todos clamando 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 todos los días señor ayúdanos señor que los políticos tengan temor de ti el señor va a hacer algo pero si estamos juzgando si estamos peleándonos unos a otros o sea estoy hablando de la iglesia no estoy hablando de los que no son cristianos estoy hablando de la iglesia porque lamentablemente muchos cristianos se pelean es totalmente terrible solo ver un amigo de uno que es cristiano que sirve en el ministerio poner aquel montón de cosas terribles en el facebook denegrando a muchas personas tratando de un montón de cosas feas a otras personas cuando nuestro papel es orar es decirle señor solo tú puedes cambiar saben mis hermanos nosotros no podemos cambiar a nadie el evangelio de cristo si y debemos de predicar el evangelio por eso hay muchas razones más número 3 la viuda apelaba a un juez que se mantenía a distancia nosotros apelamos a un juez que nos pide que nos acerquemos a él aleluya la viuda apelaba a este juez y era a este juez no le gustaba que esta viuda fuera me imagino se ponía se ponía enojado pero nosotros somos diferentes con nuestro juez justo con nuestro dios él quiere que nosotros nos acerquemos a él día y noche mire que hermoso número 4 la viuda acudía a un juez injusto nosotros acudimos a un juez justo número 5 la viuda no tenía ningún amigo que intercediera por ella nosotros tenemos a jesucristo que es nuestro abogado y que intercede por nosotros mire que hermoso estos son los hermosos contrastes que se encuentran entre el juez injusto y el juez justo que es nuestro dios así que le voy a repetir estas 5 porque me parece interesante la viuda no tenía ningún no tenía ningún amigo que intercediera por ella nosotros tenemos a jesucristo que es nuestro abogado y que intercede por nosotros aleluya como no nos vamos a acercar a dios a pedirle señor que tu paz reina sobre nuestra tierra como no nos va a escuchar nuestro dios que es un juez justo si este juez que era injusto le concedió su petición a esta viuda como el señor no nos dará también siendo él un dios justo como no nos dará esta petición de que nosotros podamos decirle señor que tu paz reina en nuestro país él nos va a escuchar pero debemos de clamar a él debemos de orar sin desmayar así se llama el mensaje de hoy debemos de orar sin desmayar no solamente un día no solamente cuando hay elecciones debemos de orar todos los días por nuestro país por nuestras autoridades amén número 6 otro contraste la viuda no tenía ninguna promesa de que sería escuchada nosotros sin embargo nosotros tenemos promesa de que si continuamos pidiendo se nos dará la biblia dice pedid y se os dará siempre y cuando vaya de acuerdo a la voluntad del señor pero el que haya paz en nuestra tierra en nuestra nación es la voluntad del señor amén número 7 la viuda la viuda podía acudir al juez injusto a ciertas horas nosotros podemos acudir a dios a cualquier hora de día o de noche mire mire que hermoso la viuda no es que iba a ir a estarse todo el día con el juez injusto no solo podía acudir a cierta hora nosotros no nosotros podemos acudir a la hora que queramos tenemos libre acceso al trono de la gracia de dios a la hora que usted quiera usted se levanta a la hora que usted quiera eleva sus manos al cielo y empieza a clamar por nuestra Honduras y el señor le escuchará esta viuda no esta viuda me imagino que no iba a molestar a este juez injusto cuando estaba durmiendo nuestro dios no duerme esos son los enormes contrastes que encontramos en esta historia maravillosa número 8 la presencia de la viuda molestaba al juez injusto pero a dios le agrada nuestra presencia a dios le agrada que le busquemos a este juez injusto no le agradaba que la viuda lo fuera a buscar a dios si le agrada que nosotros le busquemos que clamemos a el día y noche que clamemos por nuestra familia por Honduras para que la paz de dios reina en cada corazón para que los que van a tomar estas decisiones sea quien sea el presidente esté de acuerdo a la voluntad de dios amén si los jueces malos ceden ante las presiones constantes de las personas cuanto más un dios grande amoroso y justo responderá a nuestras oraciones que hacemos a él día y noche aleluya esta viuda recibió su petición de un juez injusto porque todos los días todos los días esa mujer no se cansaba mis hermanos no nos cansemos de orar si usted está pidiendo por un milagro no se canse de orar lea esta historia de la viuda no se canse de orar cualquiera que sea el problema pero ahorita estamos hablando sobre nuestro país nuestra querida honduras fíjese que yo siempre he pensado y siempre lo he dicho acá yo siempre he pensado que honduras es un país muy bendecido por dios yo he escuchado a muchos cristianos he escuchado a muchos cristianos decir que que vivimos en un país lleno de maldiciones yo creo que no 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 Cristo llevó todas las maldiciones Galatas 3.13 en la cruz del madero Cristo llevó todas las maldiciones yo si creo que honduras es un país bendecido por dios muy bendecido y lo he dicho acá y lo voy a volver a repetir hoy hemos sido golpeados sobre todo se lo voy a remontar en estos últimos dos años que hemos vivido hemos sido golpeados por dos fuerzas naturales huracanes Eta e Iota el valle de Zula perfectamente pudo haberse perdido por la vulnerabilidad de de la tierra casas construidas no con bases sólidas y perfectamente se hubiera perdido una gran parte quizás del valle de Zula perfectamente hubiesen muerto miles y miles de personas por estos dos huracanes imagínese dos en términos de ocho diez días o doce días dos huracanes hemos sido golpeados por temblores hemos sido golpeados por una corrupción en todos los ámbitos hospitales sin medicinas yo se lo digo con conocimiento de causa porque yo soy de San Pedro Zula y con otros hermanos antes de la pandemia íbamos todos los domingos al hospital el catarino a predicar y no hombre es un desastre personas que no tienen como comprar una pastilla médicos que como que no no tuvieran corazón de humano no sé no sé como decirlo una negligencia total de allí se vino la pandemia muchos médicos dijeron que los muertos se iban a encontrar en las calles en San Pedro Zula en las aceras de San Pedro Zula de las calles en San Pedro Zula se iban a encontrar los muertos porque nuestro sistema hospitalario no daba las condiciones para esta magnitud de este problema de esta pandemia corrupción en todos los ámbitos desempleo muchas personas sin tener un empleo con mucha familia que mantener y a pesar de todas esas cosas y aún más que hemos vivido estamos en pie no nos hace falta la comida sabe por qué porque Dios tiene misericordia de Honduras somos un país muy bendecido yo siempre lo diré hay otros países que hay ciudades enteras que se pierden por por temblores por huracanes como los que pasó en Honduras que fueron huracanes terribles sin embargo nos mantenemos en pie pero hay algo que resaltar también y es que muchas iglesias mis hermanos también muchas iglesias claman al Señor yo le invito a usted usted que ya es un hijo o una hija de Dios que ya va a la iglesia a usted pastor líder que clamemos al Señor por nuestra Honduras esta es una semana crucial esta es una semana donde la iglesia debe estar clamando al Señor y no solamente esta semana siempre esta historia nos enseña me lo enseña a mí soy el primero en reconocer que debo de aprender de esto que no solamente debo de clamar al Señor una semana antes de las elecciones sino todos los días pero sabe se escuchan tantas noticias negativas en la televisión y esperamos no volver a vivir lo del 2017 en el 2017 yo me acuerdo muy bien porque yo tenía un negocio allá en San Pedro Sula en el centro de San Pedro Sula y era algo terrible los negocios siendo saqueados sabe que en San Pedro Sula muchos negocios ya están preparados por si hay esto de saqueos y todo esto muertes violentas disparos al aire que le puede caer una bala a cualquier niño cualquier persona o sea algo terrible la iglesia debe estar clamando para que esto no suceda no debemos de defender colores políticos mis hermanos no defienda colores políticos al final los políticos como decían en mi pueblo los políticos comen en el mismo plato pero si debemos de orar por ellos son personas que necesitan el amor de Cristo como usted y como yo son personas que necesitan el perdón de Cristo como usted y como yo debemos de clamar por ellos ese es nuestro papel como iglesia clamar por nuestras autoridades por muy corruptas que sean señor ayúdales ilumina su mente para que puedan dirigir este país esa debe de ser la oración todos los días de nosotros como iglesia no empezar a abrir el facebook y empezar a escribir un montón de cosas horrendas no eso no es nuestro papel nuestro papel como iglesia es orar por nuestras autoridades el señor va a hacer algo mis hermanos cuando la iglesia clame a él por este país hermoso honduras es un país hermoso con gente muy hermosa pero que lamentablemente a través de la política y esto hay mucho odio en muchas personas los que defienden al color rojo miran con desagrado a los que defienden a los del color azul y así sucesivamente y eso no debe de pasar como iglesia de Dios debemos de clamar y debemos de amarnos unos a otros y clamar por nuestro país por nuestras autoridades para que este 28 de noviembre mis hermanos la paz de Dios reine y si hay alguien que tiene algo que ha pensado en hacer daño sean borrados de sus mentes esos pensamientos por el poder de Cristo Jesús que el señor desvíe esos pensamientos negativos pero la iglesia debe de clamar nosotros debemos de clamar al señor por una Honduras libre por una Honduras donde prevalezca la justicia pero también el amor de Dios mis hermanos yo les motivo y sé que los alumnos algunos alumnos de la escuela están escuchando y ya saben estaremos clamando todos los días en la madrugada una hora clamando por nuestro país por las autoridades vamos a clamar por nuestro país y hay que hacerlo siempre esta viuda se le concedió su petición pero tuvo todos los días todos los días yendo a un juez injusto y el juez injusto le concedió esta petición cuanto más nosotros y todos los días nos acercamos a un juez justo que es nuestro Dios que es un Dios todopoderoso que nos ama cuanto nos no nos ayudará para que vivamos en un mejor país en donde el amor de él prevalezca así que yo les motivo les animo a todos ustedes para que clamen al Señor por nuestra nación por Honduras mis hermanos debemos de orar sin desmayar aleluya vamos a escuchar un anuncio de la escuela de evangelismo y pronto regresamos aquí en su programa el evangelio es poder de Dios te gustaría prepararte para llevar las buenas nuevas de salvación aquí en la escuela de evangelismo te brindamos la oportunidad totalmente gratis recuerda no necesitas grado escolar ni si sabes leer y escribir lo importante es que tú tengas el deseo de superarte en el campo de evangelismo las clases son los días lunes de 6.30 pm a 8 pm en nuestra ubicación barrio el triángulo local número 6 plaza las cascadas la entrada copan y los días viernes las clases son de 6.30 pm a 8 pm en chalmeca copan más información al 99 97 08 12 con ronny rápalo maestro de evangelismo inscríbete ya en la escuela de evangelismo interdenominacional formando líderes para la predicación del evangelio te gustaría prepararte para llevar las buenas nuevas de salvación aquí en la escuela de evangelismo te brindamos la oportunidad totalmente gratis recuerda no necesitas grado escolar ni si sabes leer y escribir lo importante es que tú tengas el deseo de superarte en el campo de evangelismo las clases son los días lunes de 6.30 pm a 8 pm en nuestra ubicación barrio el triángulo local número 6 plaza las cascadas la entrada copan y los días viernes las clases son de 6.30 pm a 8 pm en chalmeca copan más información al 99 97 08 12 con ronny rápalo maestro de evangelismo inscríbete ya en la escuela de evangelismo ok mis hermanos nuevamente estamos aquí en su programa el evangelio es poder de dios así que saludamos a mi hermana maría trinidad hernández allí mi hermana maría trinidad es alumna de la escuela de evangelismo y pues le mandamos saludos que está viendo el programa también a mi hermana merlin y sel romero allí en chalmeca y a todos los estudiantes también mi hermana nubia que no se pierde el programa con el hermano israel la hermana nubia reyes dios le bendiga mi hermana saludamos a todos aquellos que nos están viendo y pues quiero repetir la lista de las personas que ya están participando para el premio de dos mil empiras en producto de ferretería la roca recuerde el 6 de diciembre aquí en este su programa estaremos subostando vamos a sacar un nombre y ese nombre será el ganador o la ganadora de dos mil empiras en premio en ferretería la roca ferretería la roca les ofrece buenos precios un ambiente cristiano ferretería la roca número uno está en florida copán creo que se llama el barrio san antonio creo que casi no conozco florida pero ahí está ferretería la roca y ferretería la roca número dos está aquí en la entrada copán a la par de monolip al frente de los asados calle yendo para san pedro ahí está ferretería la roca número dos ambiente cristiano totalmente mi hermano sergio perdomo les atenderá gustosamente y bueno son excelentes precios que mi hermano sergio perdomo da en ferretería la roca así que si usted está en construcción o quiere comprar algo les invito para que visiten ferretería la roca número uno en florida copán y ferretería la roca número dos aquí en la entrada copán pero el 6 de diciembre usted se ganará dos mil empiras en productos en ferretería la roca mi hermana carina que es una fiel televidente de este programa nos escribe hermosa predicación hermano dios dios le bendiga sobre la viuda y el juez injusto gloria al señor mi hermana carina dios le bendiga le mando saludos mi hermana carina que todos los lunes nos ve a través de tv estrella canal 25 tv estrella llevando bendición a sus hogares así que mis hermanos les quiero repetir los nombres de las personas que ya están participando por dos mil empiras de producto en ferretería la roca juana hernández de florida copán daniela ríos de la nueva esperanza ángel marcial orellana del paraíso copán margarita de la colmena la jihuacopán silvia peraza del barrio suyapa quien entrada carina del barrio el centro es la que me acaba de escribir candida martínez del barrio el dorado nubia reyes del barrio el progreso rolandieto rivas del barrio el progreso maría del carmen ramos de la bellavista la entrada marina mejilla que no nos escribió de dónde pero bueno nos mandó su número daisy janet garcía de la colonia seis de mayo nos acaba de escribir también edwin andré andré martínez de barrio san antonio mi hermana merly romero de chalmeca así que mis hermanos todos ellos son los que están participando por dos mil empiras en producto en ferretería la roca así que mis hermanos estamos gozosos en el señor somos escuela de evangelismo capacitando líderes para la predicación del evangelio pronto el dieciséis de diciembre escuela de evangelismo estará graduando a sus alumnos y será una noche muy especial muy bonita y pero continuamos el otro año si dios así lo permite mis hermanos continuamos con escuela de evangelismo estamos ubicados en plaza las cascadas aquí en el barrio del triángulo plaza las cascadas local número 6 aquí en el barrio del triángulo ahí está recibiendo clases aquí en la entrada copan todos los lunes de 6 30 de la tarde a 8 de la noche escuela de evangelismo es una escuela que capacita líderes para la predicación del evangelio es totalmente gratis y es interdenominacional pero también hay otro grupo de alumnos en chalmeca y recibimos clases allá todos los viernes de 4 de la tarde a 5 30 de la tarde allá en chalmeca también mis hermanos allá mi hermano ever su esposa jamie mi hermano abel con su esposa raquel espinoza está también mi hermana laura santos con su hija mía santos y está mi hermana merly romero con su hija giselle romero miren todos son todos son por pareja todos son parejas ahí si no es esposo es madre e hija así que bueno que hermoso y que estén aprendiendo cada día más para predicar el evangelio recuerden mis hermanos si quiere vivir en un mejor país predique el evangelio el evangelio es el que cambia los corazones de las personas que el señor les bendiga tengan muy buenas tardes a quien iré el señor todo ha vivido que pido la paz para mi ciudad he pido perdón por mi ciudad ahora me unido y busco tu rostro a quien iré el señor sigo a ti unido unido y y y y y